El acuerdo de intensas, varias jornadas, largas reuniones, cuando parecía que se acercaba a un acuerdo de parte, bueno, lamentablemente tenemos que decir que se encuentran trabadas las negociaciones y siguiendo el mandato del último plenario provincial de Festran, si no hay una propuesta de acá al martes, el próximo miércoles y jueves estaremos llevando a cabo una medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo en todo el ámbito de la provincia. ¿Cuáles es el o los puntos en los que no llegaron a ponerse de acuerdo? Principalmente en los plazos, o sea, nosotros en el año 2020 tuvimos una pérdida del poder adquisitivo de 16 puntos, si tenemos en cuenta que el gobierno nacional prevé un 29% de inflación para el 2021, lo cual consideramos que va a ser muy superior al 29%, pero tomemos este parámetro y la postura de la Nación de generar acuerdos salariales por encima de la inflación, ejemplo bancarios que lo han acordado 29% con cláusula de revisión en el mes de agosto nuevamente, consideramos que en el acuerdo docente que se hizo en la provincia de Buenos Aires, que está en el orden de los 35 puntos, consideramos que el acuerdo de los trabajadores municipales no puede ser inferior a ese monto, obviamente con una cláusula de revisión, que ese tema se viene hablando con los representantes de los intendentes y la semana pasada parecía que no iba a haber ningún tipo de inconveniente en aplicarlo y que este martes íbamos a recibir una propuesta definitiva, la cual lamentablemente tenemos que decir no ha sucedido y bueno, no nos queda más remedio que comenzar con el plan de lucha dispuesto en el plenario provincial realizado semanas atrás. Nosotros consideramos que incluso fue planteado en las primeras reuniones de paritarias para no dilatar el acuerdo como sucedió el año pasado, que terminamos acordando la política salarial en el mes de septiembre, octubre, que mientras continúen las negociaciones y para evitar este tipo de situaciones y que ninguna de las partes pierda, ya sean los trabajadores que no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, como los municipios y comunas evitar medidas de fuerza que nos perjudican a todos y especialmente en este contexto que estamos viviendo, propusimos que se aplique la cláusula gatillo en forma provisoria hasta tanto se analice un poco más con tranquilidad y se acuerde la política salarial del sector. Esta posición los intendentes hasta el momento no la han aceptado, por lo tanto, lamentablemente, a pesar de que ellos coinciden en que el acuerdo tiene que ser superior a la inflación que se prevé, pero lamentablemente no hemos recibido una propuesta concreta ni siquiera en el término de los plazos, por lo tanto no nos queda más remedio. De cualquier manera, estamos expectantes y tenemos las esperanzas para recibir una propuesta superadora antes del día miércoles para evitar así el paro provincial.